Verte feliz no es nada, es solo un alcandrón del país, verte feliz no es nada. Verte feliz no es nada. Verte feliz no es nada, es solo un alcandrón del país, verte feliz no es nada. Y atrapa mil gajas de ron maravilla para este mundo y traga esas migas indescriptibles. Y atrapa mil gajas de ron maravilla para este mundo y traga esas migas indescriptibles. Tengo dunque, un trabajo, nuevos gemidos para el sol. Su industria de la vida sin que no. Un gran remedio para un gran mal, amores como flechas van cruzando el sueño y te acribillarán. Y atrapa mil gajas de ron maravilla para este mundo y traga esas migas indescriptibles. Y atrapa mil gajas de ron maravilla para este mundo y traga esas migas indescriptibles. Y atrapa mil gajas de ron maravilla para este mundo y traga esas migas indescriptibles. Y atrapa mil gajas de ron maravilla para este mundo. Y atrapa mil gajas de ron maravilla para este mundo y traga esas migas indescriptibles. La noche tira un salto mortal, pura tontería del punto G y el joven lobo quemándose de amor. Un gran remedio para un gran mal, amores como flechas van cruzando el sol y te atribillarán. Y atrapa migajas de ron maravilla para este mundo y traga esas migas indescriptibles. Música Música Es tan chiflado y ennubilado que puede ser, tan capilloso y novedoso que puede ser. Música Bombas de aquí para allá Música Puede ser, es irreal Música Ya no estás solo, estamos todos en la otra gala Música Son seis minutos y nuestra mami va a contestar Música 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 Rayos de aquí para allá Qué linda calma tan 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 Siempre tengo a mi lado, amor, así me das mal, un susurro muy especial, así me das mal. Votor 5, el mercado de todo amor, lo que debes, como puedes quedártelo, junto a la hemoglobina de ti, ya no sé en Roma. De la nada la gloria me doy, así me das mal, motor seco, el mercado de todo amor, lo que debes, como puedes quedártelo. La gloria me doy, así me das mal. Voy jugando de acuerdo al dolor, fichando de mal. Mi Dios no juega a dos pisar, este a mi favor, motor seco, el mercado de todo amor, lo que debes, como puedes quedártelo. Música Siempre tengo a mi lado, amor, así me das mal, un susurro muy especial, así me das mal. Música 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 Música